¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.com.mx Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial de los tatuajes y los piercings. ¿Qué significa un tatuaje? En realidad, el cuerpo no necesita ser tatuado. Entonces, ¿por qué la gente se tatúa? Porque en el inconsciente hay un conflicto y una necesidad de imprimir en la piel el conflicto. Siempre son programas o conflictos no resueltos. Todo tatuaje tiene un simbolismo. Para el inconsciente, un tatuaje simboliza algo. Por ejemplo, el sol simboliza el padre, la luna, la madre. Hay personas que tienen un conflicto de la pérdida de un ser querido y se tatúan el nombre o la foto o el dibujo del ser querido que perdieron. Porque hay un conflicto, porque no se ha terminado el duelo. A veces se tatúan nombres, números o pueden ser objetos como una estrella. Pueden ser el animalito que se perdió. Pueden ser calaveras, cráneos. Cuando hay un conflicto, se va a manifestar tatuándose en el cuerpo. Es como, por ejemplo, si yo me tatúo unas alas en la espalda. ¿Qué simbolismo tienen las alas? Las alas sirven para volar. Entonces, si yo me siento que estoy esclavizado o que estoy atado o quiero libertad, me voy a tatuar unas alas. Yo diría, dime qué tatuaje tienes y te diré qué conflicto tienes. Igual los piercings hay en la nariz, en la oreja o en el pezón o en órganos sexuales o en cualquier parte, en el ombligo, etc. Por ejemplo, un piercing en el ombligo, pues el ombligo es donde estaba el crón umbilical, es la atadura o la relación con la madre. Entonces, hay a nivel inconsciente, yo me pongo un piercing en el ombligo. Muchas personas van a decir, no, es que son gustos, es que a mí me gustan los piercings o me gustan los tatuajes, que no son ni buenos ni malos. Simplemente estoy diciendo que qué conflicto tienes y te diré qué tatuaje te vas a poner o qué te tatuaste y te diré qué conflicto tienes. También el color del tatuaje. La zona donde se está tatuando. Recuerden que la cabeza significa autoridad. Las manos simbolizan papá, los pies mamá. Es el dedo de la oposición, el dedo del juicio, el dedo sexual, el dedo del compromiso, el dedo del secreto. La parte derecha es padre, la parte izquierda es madre. De tal manera que muchas personas le digo, ¿y por qué se tatuó del lado derecho? Bueno, no sé, pues porque, pues ahí me dijo el tatuador. O, ¿por qué del lado izquierdo? No, pues es que yo soy zurdo. Hay como una explicación psicológica, pero a nivel inconsciente todo tiene un motivo, un para qué me estoy tatuando. O la novia que falleció, el ser querido que murió, me lo voy a tatuar en el nombre o en su fisonomía, ya sea en el tórax, en la espalda, etcétera, ¿no? Muchos se tatúan a sus hijos o a la familia. Muchos se tatúan el árbol familiar, el simbolismo, el árbol de la vida. Muchos se tatúan su profesión. Si son músicos, pues una nota musical, o un arquitecto, o lo que les gusta, lo que les apasiona, eso se tatúan. Vuelvo a repetir, los tatuajes no son ni buenos, ni malos, ni estoy juzgando los tatuajes, ni debo de juzgarlos. Simplemente estoy tratando de dar una explicación por qué la gente se tatúa o se pone piercing. Muchos me van a decir que es una moda, me van a decir que es un adorno. Sí, está muy bien, pero tatuarse permanentemente, pues ese ya es un conflicto. Porque vuelvo a repetir, no es normal, no es biológico, no psicológico, no es biológico ponerse un tatuaje. Muchas personas tienen un tatuaje por un conflicto que tuvieron y cuando resuelven su conflicto dicen ya no quiero este tatuaje y van a tratar de quitárselo. Es por eso que antes de tatuarse, es un consejo, piensen por qué y para qué se están tatuando. Yo entiendo perfectamente que hay tatuajes que son decorativos, hay mujeres que se tatúan el delineador para no estarse delineando las cejas. Eso es otra cuestión, es una cuestión de un beneficio para no estarse pintando. Se tatúan los labios alrededor, etcétera. pero el conflicto vuelvo a repetir de para qué me tatué eso indica el conflicto que está marcado sobre la piel y es una forma de estarlo viendo o que me vean mi tatuaje. Hay las personas que tienen un conflicto que se les llama darkhetos que todo es negro, muerte, etcétera. Porque traen un programa de muerte. Hay personas que tienen pensamientos recurrentes de suicidio y se pueden pintar una calavera o un esqueleto, etcétera. Y vuelvo a repetir también el color del tatuaje. Si es negro o azul en la piel es un poco difícil variar los colores pero todo tiene un simbolismo. Bueno, pues esta es una explicación de para qué y por qué la gente se tatúa o se pone piercing. Espero que les haya gustado este video, amigos. Les hablé el Dr. Joutinho de la clínica de medicina biológica medicinabiologica.com.mx Nos vemos en el siguiente video.